Y conmigo siempre me lleves, así eres tú Y así soy yo, sé que no somos yo Pero no, 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 así eres tú Y así soy yo, aunque no somos yo Para los años de todo Yo estoy segura que no dejarás en cualquier momento Te siento mejor, solo como un par de besos Que yo estoy segura que te das Todo esto siempre tiene un buen Contigo me pongo, no me pones, entiendes Se me diga, se me diga, se me diga No se me diga, se me diga Contigo me pones, no me pones, entiendes Y el nuevo así contigo siempre me vienes Y así eres tú, y así soy yo Sé que no somos nada, pero no la no hay en el mundo Y así soy yo, y que no somos nada, no vamos en el mundo Pero eres tú, y así soy yo Ahí puedes hacbir más que hacemos Y así eres tú Kira esta voz con más, chica, chica Saben que Dios te ha dejado Ven acá la gente Que ella es tu queyou son a poco Oto que se siente me parece bien que te vienes fuera y alante si me permanece que me muere lo voy a poner un poco que hace si yo tengo me parezco bien que te vienes otra así mi amor así me llego de donde te vas que te vienes así me parezco bien me parezco bien si te vienes si te vienes me llego de donde 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 te vienes ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!